qué onda porcos cómo están espero y se la hayan jalado de maravilla el día de hoy y si eres mujer pues espero que la hayas que hayas guitarreado de maravilla también el día de hoy vamos a ser un pinche un boxing de tres paquetes a un box y nave siempre se me olvida esa mamá es desempaquetado porque el unboxing es porque viene una caja un desempaquetado vamos a abrir tres paquetes que encargue son gorritas unas gorritas y dos paquetes de dos playeras nada más porque ya no tengo que subir y subo cualquier pendejada y aparte que ahorita tenemos él el apoyo de prospera ya saben y también la tarjeta rosa y pues cuando uno tiene varo pues se puede dar ciertos lujos lo que encargue fueron gorritas de gravity falls una de de pato el puerquito otra de mavela del que trae el corazón aquí y otra de sus y la de dippers y mis playeras pues de tengo un pinche dinero de sueño desde cada que vengo a esta pinche casa no no duermo bien este yo estaba haciendo así unas de camuflaje porque me quiero sentir narco no un ratito ahorita voy a ver vídeos de balaceras y escuchar música del commander acá perrona y pues voy a andar acá en la calle esté agandallando a los morritos que son más chicos que yo porque los grandes me madrean y otras playeras que son digamos que normalitas son tipo béisbolera dice ahí y pues ahorita nada más estoy esperando que llegue pinche paquete para ver qué pedo qué tal vienen si son de calidad o no y pues si mientras me voy a echar un sueño en lo que llega el pinche paquete ya me avisaron que ya hoy llega el pinche paquete yo los esperaba ayer pero pues no pinche paquetería culera está bien pendeja pues ahorita nos vemos entonces me veo de macrado vale verga me quieres que grabe donde estaba río bueno pues ya llegaron los paquetes cállate cállate este después de un día de espera aquí está esto parece ser las playeras las de de las de las que les decía que tipo béisboleras estas creo que son las gorras y estas no sé que que sean este traigan las tijeras rápido para verla sí sí todo a ver no mames las tijeras me traen un pinche desarmador este se sienten como las gorras bueno están bien pinches lentas esas escuincolas hay que romperlo ya a huevos son las gorras si ya cállense 2 años later ayúdame a cortar pues ayúdame a cortar cortale destápale rápido rápido ya 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 son mías bueno pues ahí están bien una pinche bolsa hijo de su madre de saber que iban a traer bolsa para pan bueno ahí están son de las de a cállate son las de a 35 pero ya estampadas valen 100 ahí está la de mabel sus aunque no he visto que sus use gorras de esas dippers a ver si ya lo sé cabrón a ver ponte la se te ve chida perra te ves bien linda bueno el siguiente empaque de primera vienen unos pinches en una caja de zapatos bien sellado como ven aquí voy a guardar no sé este salgo no porque para eso son las cajas ahora sí nos vamos a ir de casa al monte con estas madres a casar tlacochas en la ciudad de méxico 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 galletes pingües se me hace chida no sé ustedes como ven yo creo si me confundo entre el pasto talla m porque soy m de macho aquí está la otra este se confunde más entre el pasto y por último es una caja normal pero al revés bien hecho en méxico por último estas bueno pues me las mandaron tal y como yo quise les pedí dos de torso gris con esto negro y una con el resto rojo y otra de torso blanco con mangas negras me iba a comprar unas tres cuartos de manga tres cuartos pero se me hizo como que muy de putos y pues la neta no 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 sé cómo se vean así que mejor me compré estas madres bueno pues ya es todo el precio porque luego mucho voy pregunta y pues ya también este pues me interesaría saber cuánto vale esta madre este par me costaron 320 y estas tres 340 por lo que son más como que más comunes más comunes y corrientes estas de camuflaje pues si están más o menos siedas pues yo creo que si vale lo que cuesta lo que pagué y lo que esperé un día completo y pues las gorras la neta no son para mí son para mi pinche hermana por eso ya está su escuible ahí su pinche bendición que le dejaron es mamá soltera ya saben 100% luchona que saca a sus hijos adelante caguamera este con pinches axilas prietas pues ya es todo lo que quería mostrar se lo lavan y si quieren comprarse una las compro en mercadolibre ahí compro todas mis pendejadas pues hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya pues entretenido porque para eso es para entretenerse en algo porque esto no es un tutorial perros no vayan a salir con su mamá no mames no enseñaste cómo se hacen las pinches playeras bueno este el próximo vídeo va a tratar de unos amplificadores miniatura y si no de otra pendejada que es un grillo solar vamos a ver qué pedo con ese pinche juguete vamos a hacer un pinche vídeo de 10 minutos nomás hablando de esa mamadita en un grillo solar que mamada no bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy suscríbanse y si no te suscribas eres puto la neta y si eres vieja eres puta hasta la próxima no